Hola, soy Cristal Montañez, Miss Venezuela 1977. Ponen banda, hay un desfile, o sea, todo pasa demasiado, demasiado rápido. Hola, soy Marisol Alfonso, Miss Venezuela 1978. Recibimos ahora a Miss Huarico, señorita Marisol Alfonso. Soy Ana Teresa Ropesa, Miss Venezuela 1982. Y la nueva Miss Venezuela es Ana Teresa Ropesa, Miss Huarico. Todo el mundo está a la expectativa de la Miss Venezuela. A lo largo de los años, la mujer venezolana ha podido conquistar los espacios que se ha propuesto. Ahora, el Miss Venezuela representa un verdadero deseo para las venezolanas. ¿En qué momento un concurso de belleza se convirtió en la principal tribuna del espectáculo nacional? Desde este momento, nos pasearemos por las anécdotas que marcaron los 70 años de historia del Miss Venezuela, lugar donde nuestras mujeres nos han dado innumerables alegrías. Hoy le rendimos homenaje a todas aquellas que llevaron en el pecho el nombre de Venezuela y representaron a nuestro país en el mundo. Hoy las reinas de belleza venezolanas vuelven a estar en el foco. Y este espacio es cortesía de Multimax Store, todas las marcas en un solo lugar. Condesa, acompañándote desde siempre. Cuche, hazlo simple, hazlo fácil. Y gracias a nuestros aliados Helio Vázquez, maquillistas del Miss Venezuela y Miguel Ángel Duque, estilismo y maquillaje en Miami. Soñaba con ser arquitecto. De hecho, comencé la universidad cuando tenía 15 años. Me acuerdo que iba a mi universidad con mi faldita de tenis, en autobús, con todo mi material. Yo tuve un sueño a los 13 años que me veía en el sueño con la capa del Miss Venezuela. Me gustaba más estar en la casa con mis abuelas, compartiendo, jugando muñecas. Me encantaba jugar muñecas. Me encantaba la oportunidad de poder crear cosas nuevas, nuevas estructuras. La vida social era increíble entre mi tenis y mis amigos. Caracas era otra. Yo nunca había pensado en ser Miss Venezuela. Era una niña tranquila, con muchas inquietudes artísticas, de pintura, escritura. Otro mundo completamente distinto. Una de mis hermanas fue reina de las Fuerzas Aéreas. Mi papá era militar. Me llamaba la atención todo aquello. Tú sabes, el vestuaje y todo eso que ella se ponía, los maquillajes que le hacían. Pero era otra cosa. Yo estaba muy pequeña. Un día le digo a mi mamá, yo no me preguntes tampoco. Mamá, yo me quiero inscribir en el Miss Venezuela. Mi mamá ni me hizo caso. Ni me hizo caso. Yo no estaba muy de acuerdo con participar en el concurso. Yo estaba enfocada en mi tenis, en mi universidad, en mis amigos, en mi vida, ¿verdad? Mi vida de joven de mi edad. Mi inquietud ya empieza como a los 15 años, que empiezo a ver como desfiles de moda, ese tipo, y le comento a mi madre. Cuando Mel llama a mi mamá, vino la conversación de la posibilidad de que si ganaba, podía ganar un carro. Entonces mis antenas cambiaron de dirección. Le digo por segunda vez, mamá, yo me quiero inscribir en el Miss Venezuela. Si tú no me llevas, voy yo. Esa es la verdadera historia. Le digo, mamá, a mí me gustaría meterme en algo de esto, de modelaje o, no sé, algo que me llama la atención. Y yo pensaba, Dios mío, si puedo llevar mis planos, puedo ir a mi raqueta y puedo ir a la universidad, pero a la vez pensaba, bueno, voy a tener 17 años, no puedo tener licencia de manejar. Y bueno, luego ella me llevó y me apoyó todo el tiempo y claro que lo disfrutó muchísimo, como cualquier otra mamá. Luego vino la oportunidad de participar en el concurso y ya yo era modelo. Entonces dije, bueno, esto es una oportunidad increíble. Primero, de tener un carro para ir a la universidad y segundo, para continuar mi carrera de modelo. Descubro la Academia Charmán con Josefina Torres. Me llevaba, me iba a buscar y de ahí empieza mi inclinación por el modelaje. Todo mi entorno, que me conocía bien, no lo podían entender cómo yo me había metido al concurso de Miss Venezuela. Y en mi graduación de modelaje, invitaron a Osmel y Osmel allí me ve y empieza a insistir para que me meta en el Miss Venezuela. Nunca han encontrado, y hasta yo misma, en momentos de reflexión, digo, pero la verdad es que el venezolano dejaba lo que estuviera haciendo para ver el concurso de Miss Venezuela y siempre estar pendiente de las mises. Algunos endiozaban a las mises, otros hacían todo lo contrario. No fue nada fácil. Fue difícil porque ahí tenía a mi papá militar, un hombre muy recto. No era un régimen militar, pero sí con mucha disciplina, porque a mi papá le encantaba eso que fuéramos muy disciplinados en ese tipo de cosas como militar. Éramos una ciudad en pleno desarrollo. Cuando veías el nombre de Caracas, lo veías asociado a París, Londres, Roma, ¿te acuerdas? Un país admirado y digno de ser replicado por muchos de nuestros países vecinos. Entonces, esa fue la Caracas, la Venezuela en la que yo crecí. Después siguieron muchas insistencias de Osmel. Claro, se le mete a mi papá por la parte de que mi hermana, él había conocido a mi hermana cuando había sido reina del círculo militar, y se le mete por esa parte. Entonces, Osmel, astutamente, dice, yo voy a, antes de que él diga algo, yo voy a decir que tú vas a ser mi juárico. Para que él sepa que, bueno, que vamos también hacia su pueblo, hacia sus cosas, y tú naciste en San Juan de los Morros. No habían puesto todavía banda a nadie. Entonces, él le dijo a él, mire, yo, ella va a ser mi juárico, y no hay quinta mala. Y bueno, fue así. Venezuela siempre fue una persona, una figura importante dentro, dentro de la cultura nacional, porque es parte de nuestra cultura, Luis. Ahora vamos a conocer quién es Miss Venezuela 1971. Y siempre fue importante, aún después, cuando se institucionalizó el Miss Venezuela. Porque el Miss Venezuela de antes es muy diferente al Miss Venezuela que vino después. Yo quiero llamar al escenario a Miss Venezuela 1969, Marcia Piazza. Era un evento importante, y la persona que representaba a la Miss Venezuela era una persona que viajaba por el país, que la gente la recibía, que habían expresiones de cariño, que había regalos eternos, como mi regalo. Recuerdo con afecto la relación con mis compañeras. Pese a que al final, el día de la noche de la elección, hubo un saboteo por parte de alguien, yo no digo nombres. Pero hoy en día, ocho de mis compañeras y yo estamos conectadas desde hace años. Compartimos tristezas, alegrías, momentos difíciles y menos difíciles juntas. Y ha sido una experiencia fabulosa poder reconectarnos, ¿no?, todos estos años. No te puedo decir que fue divertido el día de la elección, porque no lo fue. Hay mucha tensión, hay que estar a tiempo, hay que salir, hay que entrar. Muchas veces no sabes ni lo que está pasando. En un momento determinado, me acuerdo que Gilberto, creo que era Gilberto y Liana Cortijo, estaban hablando en el medio de la filmación porque prevían que algo iba a pasar. Y entonces, tú sabes, había tensión, la verdad. Había un poquito de tensión. No te puedo decir que me divertí mucho, porque te estaría mintiendo. Algo se veía que estaba pasando. Pero realmente eran intereses de una tercera persona que tenía problemas con el canal, con Benevisión, y quiso realmente hacer algo para interrumpir el final del concurso. Y realmente no quiero decir más. Había que medir realmente quién lo estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, y cuál era el objetivo. Entonces, realmente no me afectó tanto por esa razón. De hecho, te cuento que dos de mis compañeras las invité a uno de mis viajes a Colombia y fueron conmigo. Caminaron conmigo la ruta del caminante, fueron a los albergues, alimentaron a nuestra gente, fueron parte de. Entonces, eso te demuestra que lo que pasó esa noche con X persona, todo eso fue, se pasó a la página, borrón y cuenta nueva y seguimos adelante. No sé qué pasó por mi cabeza. Son cosas que pasan tan rápido en Luis. Dan nombre, ponen corona, ponen banda, hay un desfile, o sea, todo pasa demasiado, demasiado rápido. Entonces, no te puedo decir realmente, después que te das cuenta, ¡Ah, guau! Soy yo la ganadora. ¡Qué chévere! Soy la nueva Miss Venezuela. Pero en el momento, no te puedo decir qué pensé, porque la verdad que no, no tuve tiempo de pensar. Y gané el concurso de Miss Venezuela, gané mi carro, pude lograr todo lo que quería. Me sirvió para hacer algo de mi pasión, que es ayudar a la gente, y en este caso, mi deporte era el tenis. Me daba cuenta que la juventud venezolana no tenía acceso a las canchas públicas de tenis. Había una, me acuerdo, en Montalbán, el velódromo, donde yo jugaba, pero también jugaba en los clubes, pero los muchachos no tenían acceso. Una manera de evitar el crimen era tener a los jóvenes jugando deportes, aparte de béisbol, aparte de fútbol. Entonces, esa era una de mis pasiones. Otra portada de revista que me sirvió para promover otra pasión era la atención a los ancianitos. Me hice voluntaria del ancianato de Caracas por mucho tiempo, y eso realmente me llenaba mucho. Es que el ejemplo viene de casa. Yo veía a mi mamá llegar del trabajo buscando cobijas, buscando medias, buscando chaquetas, buscando qué podía llevarle a las personas que estaban durmiendo en la calle en cartones, ¿verdad? Entonces, eso fue algo que yo vi desde muy joven y algo que se quedó conmigo. Fue ejemplo que yo vi en mi casa. Era natural para mí dedicarme a defensa de derechos humanos, a luchar por la justicia, a trabajar por el más necesitado. Era una muchachita de 13, 14 años, amiga de mis hijos y mía. Y yo le dije, entonces, mira muchacha, cuando tú seas grande vas a ser una reina de belleza, y cuando eso suceda yo te voy a componer una canción. Bueno, y así fue. Creció, fue Miss Venezuela, y se llama Cristal Montañez. ¡Salud, mi reina! Ese es un regalo eterno. Yo no sabría jamás cómo agradecerle este regalo, y le digo siempre, Tío Simón, dondequiera que estés, gracias. En el 2004, se le hizo un homenaje a Joaquín Rivera en Venevisión. Han transcurrido 35 años, y es justamente lo que vamos a celebrar el día de hoy. Carmen Victoria Pérez presenta a nuestro queridísimo Tío Simón. Hoy le estamos rindiendo un homenaje más, pero más que merecido, porque él es un venezolano, un gran venezolano. Y él comienza diciendo, hace 25 años le escribí una canción a una muchacha, y esta es la canción del Miss Venezuela, y se arranca con mi canción acompañado del ballet de Venevisión. Bellísimo, inolvidable. Muchas jóvenes me han escrito que se llaman Cristal, porque sus padres le pusieron el nombre Cristal por aquella Miss Venezuela a quien Simón, el tío Simón, nuestro querido Simón Díaz, le escribió una canción, y que sus padres le cantaban mi canción. O sea, que ha sido algo que no se murió en el 1977, ha continuado conmigo todo el resto de mi vida. Un despertar que facilita tus días, Cuché, hace que tus momentos más íntimos sean inolvidables, con una marca que se identifica contigo, creando junto a ti los mejores recuerdos. Hazlo simple, hazlo fácil, hazlo Cuché. Consíguelos en Multimax Store. Queridos amigos, aquí está también por Venevisión, Liana Cortijo. Desde la perspectiva de una muchacha de 20 años, era distinto. Yo había empezado a estudiar psicología, tenía una preparación, sabía que era importante prepararme, tenía aspiraciones, en ese momento había, políticamente para mí había interés. Buenas noches, amigos. Estamos aquí reunidos para que esta noche el jurado despeje la incógnita de quién será Miss Venezuela 1978. Las que concursaron conmigo, según me han dicho algunos misólogos, que ellas les comentan que yo entraba y salía y no hacía ninguna participación con ellas. No, primero porque era muy tenso, el ambiente no era agradable y finalmente no valía la pena. Habían comentarios hasta fuertes de algunas mamás y no te sentías bien. Recibimos ahora a Miss Guarico. Señorita Marisol Alfonso. A mí me da tanta risa cuando dicen que yo compré el concurso, mi familia no estaba pendiente de comprar un concurso ni de que yo participara en un concurso. Y en particular quisiera ahora en el comienzo del certamen felicitar a un buen amigo estupendo diseñador venezolano, Osmel Sousa, quien ha diseñado muchísimos de los trajes que se han exhibido en certámenes anteriores de Miss Venezuela. Fue Osmel Sousa quien me asesoró. Osmel Sousa, el hacedor de Mises, el que me puso los arcillos como se los puso a mis antecesoras y a mis predecesoras. Y el que sabía todo el mundo que Osmel asesoraba tenía el 99% de las probabilidades de ganar. Solamente falta el desfile en traje de gala. Como bien dijera al comienzo Liana Cortijo, el traje de gala le da la oportunidad a las muchachas de demostrar un poco su personalidad porque en ello ha influido mucho el gusto particular de cada muchacha participante. Mi traje era rosado. Osmel me dijo, ponte los arcillos. Ya yo sabía que los arcillos eran un ícono de Osmel. Pero no, yo no tenía la conciencia de lo que significaba todas esas cosas hoy en día. Póntelo, póntelo. Osmel, camina así, camina así. Muy ingenua, ¿no? Muy ingenua. Éramos muchachos muy jóvenes. ¿Cuál es el material con el que está convencionado ese vestido? Plumas, esencialmente plumas. Y la parte superior está bordada en talleres. Un vestido impresionante. Son plumas de avestruz rostadas en degradés. Fue diseñado por Osmel Sousa. A mí que no me puso mi papá, que pertenecía a casi todas las, honoríficamente a todas las asociaciones que había en ese momento en Caracas, porque era un señor de mucha notoriedad social en la Venezuela de ese momento, con un carisma increíble y una muy buena posición. No tuvo que incluir él en nada de eso, absolutamente. Ni mi mamá me hizo mi Venezuela, ni mi papá, ni mis hermanos, ni mi tía, ni el perro de mi casa. ¿Cuál es el estado de opinión de cada una de las barras aquí reunidas? ¡Oiganla! Antes de ganar yo, nunca se dijo que yo era hija de un señor que pertenecía honoríficamente a la gala de la belleza, no sé cómo... El comité de la belleza. El comité de la belleza. Eso existió siempre. Al día siguiente me levanto, nos levantamos todos en la casa, después de todo el bululú que se generó de la elección, la fiesta, y yo de repente digo, me voy a tomar un café. Y mi hermano me dice, tráeme uno a mí. Y yo voy con los dos cafés y mi hermano me dice, me está sirviendo el café Miss Venezuela. En ese momento fue que yo realmente caí en cuenta, uy, de lo que me dijo mi hermano. Yo volví a mi vida. Es que inmediatamente yo, de ahí, era un trabajo y yo volvía a mi vida. Y me llamaba y vamos a ver, nos vamos a reunirnos en tu casa. ¡Achévere! Y esa era mi vida. Y siguió siendo mi vida todo el tiempo. Yo no me quedé atrapada en el Miss Venezuela. Y ahora, Maritza Sayalero. Rubia de ojos castaños y un metro setenta y cinco de estatura. Tiene dieciocho años y estudia arquitectura en la Universidad Central de Venezuela. Manifestaste que eras igualita a tu papá. Tu papá debe ser o muy famoso o debe tener un carácter muy particular. No, lo que pasa es que mi padre, nos comunicamos los dos entre sí. Y yo soy mi papá, hecha en mujer. ¿Él está aquí presente? No, no, pero no lo he podido ver. ¿No lo has podido ver siquiera? Pero él sí debe estar viéndote a ti y aplaudiéndote eufórico. Gracias. Miss Departamento Vargas. He allí una muestra expresada en lenguaje sencillo y sobre todo emotivo de cómo opinan las mujeres de Venezuela en 1979, representadas en estas dieciséis hermosas candidatos. La primera finalista es la señorita Tatiana Capote, a mis punto. Y Miss Venezuela es Maritza Sayalero, Miss Departamento Vargas. Me siento muy emocionada y espero cumplir con el pueblo venezolano. Gracias por todo realmente. Gracias, gracias. La más cordial bienvenida a nuestro canal, puesto que hoy debuta en Venevisión una reconocida personalidad de la televisión venezolana. Carmen Victoria Pérez. Quiero decirle al público maravilloso esta noche, que es para mí un honor, a partir de este momento, estar a todo color y en Venevisión, por fin. Gracias. La bella Miss Lara es una espigada joven de 18 años, mide 1,75 de estatura, es bachillera en ciencias y ha incursionado con éxito en el mundo del modelaje. Sus medidas son gusto 90, cintura 59, caderas 90. Miss Lara 1980 ha dicho que la juventud debe llevarse con mucha informalidad y la elegancia con el mejor alarde de buen gusto. Malle Brand ha dicho de la forma más espontánea que su mayor deseo es que Maritza Sayalero la corone dos veces, aquí en Venezuela y luego en Miss Universo. Malle, ¿qué piensas de ti misma? ¿Te consideras una mujer realmente bella? No solamente bella, sino también inteligente y con todos los efectos y virtudes que una muchacha y un ser humano puedan tener. Además, además, tú me estás viendo, ¿qué crees tú? Te están viendo millones de personas a través de Venevisión. Cualquiera de estas cinco muchachas puede ser Miss Venezuela 1980. Y aquí están las cinco finalistas. Amazonas Graciela La Rosa. Clara Malle Brand. Una de ellas va a representarnos en el certamen de Miss Mundo en Londres. Y la ganadora nos representará en el certamen Miss Universo en Seúl, Corea del Sur. La primera finalista del certamen es Hilda Abraham, Miss Departamento Vargas. Miss Venezuela 1980 es Malle Brand, Miss Lara. La primera finalista del certamen de Miss Mundo en Londres. Y la invitación de acompañarlas esta noche, María Antonieta Campoli, nuestra Miss Venezuela 1972. Muchas gracias, señoras y señores. Esta noche para mí, bueno, no tengo cómo explicar cómo me siento. Yo creo que es mejor desfilar que ser locutora. Pero me siento muy emocionada de estar aquí con ustedes. Y es como revivir nuevamente esa noche cuando a mí me eligieron Miss Venezuela 1972. Y eso todavía lo llevo aquí adentro porque ser Miss Venezuela es un orgullo para mí muy grande. Gracias. Gracias. Quiero invitarlos, como ya lo dijo Gilberto, a disfrutar de un extraordinario programa. Creo que es un buen momento para desearle a las 19 candidatas la mejor suerte del mundo. Miss Miranda, la señorita Irene Sáez. La número 13. La deslumbrante Miss Miranda 1981. Estudia Ingeniería Civil en la Universidad Metropolitana. Su signo sanitario. Tiene 19 años, su estatura 1,78. Es aficionada al cine y a la literatura. Miss Miranda 81 es una destacada amazón. Y practica con mucho interno el tenis y el voleibol. La elegante Miss Miranda ha dicho que la mujer tiene más sensibilidad para resolver los problemas sociales que afectan a nuestro país. Todos estos diseños son creación de Osmel Sousa. Seleccionada por el círculo de reporteros gráficos como Miss Fotogenia, la señorita Irene Sáez. En pocas palabras, Maye, ¿qué significó para ti el haber sido Miss Venezuela? Antes que nada, buenas noches. Para mí haber sido Miss Venezuela significó conocer un poco más a mi país y a la bella gente de Venezuela. Y me ha enorgullecido más, cada vez más, haber nacido en esta bella tierra. Gracias Venezuela y gracias a todos ustedes. Lágrimas de una reina. Y aquí está la decisión del jurado calificador. Miss Miranda, señorita Irene Sáez. Si eres tan amable, Pilling León aquí a la izquierda. Y Irene Sáez a la derecha. Una de ellas va a representarnos en el certamen Miss Mundo en Londres. Y otra en el certamen Miss Universo que este año se va a realizar en el Madison Square Garden en Nueva York. Quien nos va a representar en Londres es la señorita Pilling León Mizaraya. Y Miss Venezuela es Irene Sáez, Miss Miranda. El primer desfile de Miss Venezuela, 1981. Irene Sáez. ¡Vamos! 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 Las últimas imágenes en el propio escenario, cuando la Frensa Especializada, el Círculo de Reporteros Gráficos, ha invadido este escenario para tomar fotos a la radiante, esplendorosamente bella, Irene Sáez, la nueva Miss Venezuela, 1981. ¡Vamos! 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 Asesoras, ingenieros, médicos, administradoras, madres. Las verdaderas reinas son ellas que nos inspiran con sus luchas, fuertes, valientes, decididas. Son más de 1.900 empleadas en nuestras tiendas a nivel nacional, unidas, haciendo posibles sus sueños, en Venezuela. En Multimax, la mujer venezolana es inspiración. Para comenzar a lo grande, la elección de Miss Venezuela 1982, me acompañan con sus aplausos para recibir a una muy querida y encantadora personalidad de nuestra televisión, Carmen Victoria Pérez. De Miss Venezuela, la verdad es que saqué muchas cosas positivas que sí lo podía hacer, que se me quitaron muchas inseguridades que tenía. Queridos amigos, sean todos bienvenidos al Macoto Sheraton, a una noche tan linda como esta. En ese tiempo, eres como muy niña, vamos a decirlo, porque nos agarraba muy jovencitas para el Miss Venezuela. En una noche tan linda como esta, cualquiera de nosotras podría ocupar. Yo entré al Miss Venezuela con 17 años, cumplí los 18 años en el Miss Venezuela. Miss Guarico, señorita Ana Teresa Oropesa, la extraordinaria representante del Estado Guarico. Yo en ese momento, Luis, pensé que yo no quedaba en el cuadro ni nada de eso, porque yo bajé con una angustia, con unos nervios terribles. Sobre todo por pensar, mi papá está allí y me está viendo, y me está viendo que voy a salir en traje de baño. O sea, que es una cosa, imagínate. Entonces, llevaba como mucha presión encima. Pero esa misma presión, yo creo que me hizo dar ese empuje para salir adelante. Y fue para que tú veas mi mejor desfile, el de traje de baño. Tiene 18 años, su estatura 1'79". Había muchos comentarios, como siempre los hay. Esta es la favorita, esta es la que va a ganar, porque Osmel la puso, porque... Quisiéramos felicitar a la organización del certamen Miss Venezuela por haber podido lograr nuevamente reunir a un grupo de hermosísimas muchachas. Ese año, Osmel se encargó de la presidencia del Miss Venezuela. Entonces, no teníamos ese tiempo, vamos a decir, para estar de cómplices los dos. No había ese momento. Confiesa que jamás se ha arrepentido de algo y que su secreto consiste en pensar muy bien las cosas antes de hacerlas. Y había pasado, de repente, con una de mis compañeras una situación difícil. No era una situación que yo me esperaba. Y mi papá la noche anterior fue, me tocó la puerta y me dijo, mira hija, yo quiero hablar contigo. Le dije, sí papi, dime, si tú te quieres ir, nos vamos ahorita mismo. Y esto se acaba aquí, porque tú no necesitas tener una corona para ser reina. Ya tú eres la reina de la casa. Recoge tus cosas que nos vamos. Miss Guarico es una joven con ideas muy claras. Cree que los jóvenes de hoy tienen el deber de saber lo que hacen, lo que desean y hacia dónde van. Osmel medio se enteró, se revolucionó un poquito la cosa. Después hablé con él. Le dije, mira papi, yo empecé algo y yo creo que lo debo terminar. Bueno, él se me quedó viendo, me dio un abrazo, me dio un beso, me dijo, que Dios te bendiga. Mañana nos vemos. Ese aplauso para recibir a Miss Universo, Irene Saez. Irene, la reina, la reina del universo. Yo había tenido una conversación con Irene y me dijo, no, amiga, ándale adelante, haz lo mejor que puedas. Mira, sí, es difícil, porque claro, ella era Miss Universo. Y tengo otros compromisos, pero es una experiencia muy bonita, vívelo así. Yo le decía, sí lo estoy viviendo, Irene, como una experiencia muy linda. Voy a pedir el aplauso de ustedes para Miss Mundo, Pilín León. Igual con Pilín. O sea, fue una conversación también como muy rapidita, así como de amiga, pues vamos a decirlo. Hemos visto a las primeras nueve candidatas en el máximo esplendor de su belleza. Y después cuando me nombra, de verdad en el cuadro, digo, bueno, quedé en el cuadro, ya es un logro. Bueno, un momento estelar en la elección de Miss Venezuela 1982. Yo fui la sorprendida, porque yo sabía que habían otras muchachas concursantes, oye, que se expresaban mucho mejor. Sabes, daban entrevistas a distra y siniestra, mientras que yo siempre estuve como muy guardadita. Una de ellas va a representarnos en el certamen de Miss Mundo a celebrarse en Londres, y la otra va a representarnos en el certamen Miss Universo. Y de repente cuando me dice, Y la nueva Miss Venezuela es Ana Teresa Oropesa, Miss Huarico. Te digo que no encontraba, yo no sabía si llorar, si no llorar. ¿Qué es esto hacer? Porque me tomó de sorpresa. Y cuando Irene me da el abrazo, me dice, viste amiga. Pero claro, todo en silencio. Porque se te aboca todo el mundo encima, y tú dices, bueno, ¿y qué hago ahora? O sea que fue impactante para mí ese momento, sobre todo por mi misma timidez. Y si son tan amables, me permiten llevar hasta su trono a la nueva majestad de la belleza venezolana, Ana Teresa Oropesa. A través del tiempo, evolucionamos en la producción de nuestros productos para prolongar su vida útil, adaptándonos a los principios de la economía y así reducir el consumo. Por años lo hemos logrado, y ahora lo hacemos para futuras generaciones. Condesa. Disponible en Multimax Store. En ese año hubo problemas que no se publicaron, los periodistas que estaban ahí lo deben saber. En el Miss Universo disfruté muchísimo lo que no disfruté en el Miss Venezuela, porque todas éramos reinas allí. Estás compitiendo con 80 mujeres con mentalidades distintas, culturas, formas de pensar. O sea, todo es diferente. Sí, se daba a la venezolana entre los primeros sitianes, igual que en Venezuela. La verdad que la europea es muy natural, salen como salen y ya está. Y listo. Y listo, o sea, sin tanta cosa. Y la venezolana está pendiente del más mínimo detalle. A mí no me hacía falta un maquillador al lado para el Miss Universo. Entonces uno va como más seguro. Por eso es que llamamos tanto la atención. Viene la venezolana. Fue una experiencia extraordinaria. Estar, tener el nombre de mi país. No se gritaba Venezuela como ahorita se hablaba. Esa aclaratoria. Muy difícil, porque bueno, viene entregando Irene. Viene entregando el mismo mundo, Pilín. Fue fabuloso, de verdad. Sentí que lo estaba haciendo muy bien hasta el día de la elección. ¡Mis Venezuela! Buenas noches. Me llamo Cristal Montañez y vengo de Caracas, Venezuela. Gracias. Nuestro hotel estaba rodeado de militares, porque la Miss Universo era la Miss Israel. Todo estaba bastante restringido, inclusive la entrada a mi traje típico, que no llegó conmigo, sino después, fue un show para que entrara al hotel por cuestiones de seguridad, etc. Bienvenidos a Perú. Buenas noches. Soy Irene Saez, Miss Universo. Llegué con una expectativa como negativa, vamos a decirlo así, y muy insegura. Después del desfile de traje típico, me llaman y me regañan, por cierto. Me llaman los organizadores y me dicen que ese no es un traje típico venezolano y que me tengo que quitar el tocado del cabello. Había también un poco, te diría Luis, de la prensa muy amallituitista, una prensa que querían sacar lo más mínimo, este que tuviera, que no tuviera. Y eso fue para mí también como bien impactante. Injustamente separaban a las muchachas, a las participantes de color, de las fotos que hacían con otras participantes. Y las participantes, las muchachas de África y de otros países, habían decidido que se iban. Pero a la semana empecé a ver que las cosas empezaron como a cambiar y me sentí muy segura. Porque claro, ya eran otras mises, ya ellas eran ganadoras de su país. Unos días antes, nos habían pedido que nos metiéramos dentro de una piscina, dentro de la piscina del hotel, porque querían fotografías con el cabello mojado de un grupo de personas que seleccionaron. Entre ellas estaba yo. Era otra conversación, otra comunicación. Y ahí me fui como relajando un poco más. Buenas noches, señores y señores, me llamo Marisola Alfonso y represento a Caracas, Venezuela. Había un ambiente de verdad que amigable, agradable. Y lo disfruté como tú no tienes idea. Hice muy buenas amigas, o sea, a pesar de que no nos entendíamos, pero sí muchas veces por señas, Miss Italia, la misma Miss Perú, Colombia. Bueno, y ahí tú vas haciendo como tú, tu grupo Finlandia también. A los días me sentí muy mareada y con los oídos fastidiándome muchísimo. O sea, no podía oír bien, me dolía al tacto, pero nada serio. El día del Miss Universo, en la mañana era el último ensayo que teníamos ya. Y en ese ensayo, por cosas de la vida, bueno, hacemos todo el ensayo como siempre se hace, ¿no? Para en la noche. Y quedo yo, imagínate tú, como un Miss Universo en el ensayo de la mañana. Y en la noche era el Miss Universo. Ese día del Miss Universo yo me levanto con una fiebre altísima, pero altísima. Los oídos se sentían inflamados, no podía escuchar, no podía oír. Traté de buscar ayuda, a ver si me daban un antiinflamatorio o algo. No, nadie me hizo caso. Lo más importante del día de hoy es el concurso y hasta ahí llegó. Cuando vi que no entre en el cuadro, sí te voy a decir que sentí así como un poco de tristeza, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, di todo lo mejor, cambie muchísimas cosas y no quedar entre, por lo menos entre el grupo. En el momento de la pregunta, yo no podía escuchar qué decía Bob Barker, yo te lo digo honestamente. ¿Qué quiere hacer en el futuro? Muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué quiere que le diga? Mi respuesta no fue la mejor respuesta. Primero que no oí la pregunta y segundo que no podía pensar porque tenía, o sea, estaba toda inflamada. ¿Qué hace en la República Dominicana? Oh, conociendo mucha gente, compartiendo con mis amigas y hablando con Mr. Bob Barker. Ah, gracias señorita. Adiós. En realidad, lo que pasó al llegar a Venezuela, me llevaron directamente al hospital militar. Me encontraron una pseudomonas tremenda en el cultivo y costó muchísimo dominar la bacteria. Eso sí te digo. Sin embargo, bueno, logré clasificar con todo y eso para nuestro país entre el grupo de las 12 semifinalistas. Y fue una experiencia memorable, una experiencia única, ¿verdad? Intenté dejar una huella, una huella bonita de la mujer venezolana, del gentilicio, de las buenas maneras, de las buenas formas, del buen hablar, del buen comportarse. Y creo que hice mi trabajo bien. Yo no quise nada. Yo como que eso fue un libro que abrieron las páginas, se vivió lo que se tenía que vivir y cerré ese libro nuevamente. Número 5 es Miss Venezuela. Hay un antes y un después. Realmente creo que sin el Miss Venezuela no hubiese podido tener la trayección que tuve inmediatamente después. Años de mucha experiencia, años de mucho aprendizaje, años de muchas caídas y años de muchos éxitos. Y la nueva Miss Venezuela es Ana Teresa Oropesa. La gente sí es muy cercana y de repente se te quedan viendo. Eso es lo que tú dices a un aeropuerto, un automercado. Y te dicen, oye, me parece conocida. Es su cara muy familiar. Y entonces, ay, yo sé dónde es usted. Usted fue la Miss Venezuela 82. Ay, pero no se parece. Entonces eso es muy bonito. Yo creo que todas tenemos esa misión de dejar lo mejor posible, no solamente por ser bellas, sino a la mujer venezolana en su todo, en su parte humana, en su parte intelectual. Yo creo que todas hacemos ese trabajo también y eso tiene un valor, ¿sabes? Todo en la balanza da un resultado extremadamente espectacular, que es parte de mi vida y que me ha ayudado a llegar a todos los escenarios donde he llegado. Es un orgullo pertenecer, ¿verdad? Porque a lo largo de todos estos años, pues tú vas viendo hasta a tus mismas compañeras que todas hemos agarrado, pues, una parte de la vida... Otros rumos. Otros rumos, diferentes. Definitivamente. Definitivamente. Volvería a ser lo mismo. Lo disfrutaría más, eso sí te cuento. Y sí, porque fue algo, es algo que disfruté mucho antes, después y todavía lo sigo disfrutando, Luis. Porque todavía me considero una embajadora de mi país en todos los ámbitos internacionales en los que puedo y tengo la oportunidad de desenvolverme. Siempre trato de llevar el nombre de mi país, no importa donde sea, y llevar nuestra causa, ¿verdad? Más venezolana que nunca te lo vuelvo a decir porque llevo a Venezuela todos los días en mis planes. Venezuela es parte de mis proyectos. Venezuela es parte de mi retórica, es parte de mis presentaciones, es parte de mis denuncias. Fue un honor inmenso y bellísimo dejar de ser Marisol por un mes para simplemente atender al llamado de Venezuela. Fue un inmenso honor llevar durante un mes en el pecho a mi país. ¡Gracias! 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 Y este espacio es cortesía de Multimax Store, todas las marcas en un solo lugar. ¡Gracias! 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 Y gracias a nuestros aliados Elio Vásquez, maquillistas del Miss Venezuela, y Miguel Ángel Duque, estilismo y maquillaje. en Miami. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.